Ok, ya finalizamos lo que fue las tomas del videoclip musical que estaba grabando Estoy en el set de grabación Recomendaciones para hacer un set de grabación Tener un espacio donde podamos contar con el tiempo necesario Porque esto requiere bastante tiempo Si en un día no podemos terminar la grabación Continuar con el día siguiente Aquí lo que hice fue forrarlo con telas negras Coloqué unos maniquí Aquí tengo una escalera Una máquina de humo A ver si se ve Ok, aquí una máquina de humo Siempre traten de utilizar bastante material de apoyo Luces, colocarle unos papeles de colores para variar la temperatura de color Verde, rojo, máquina de humo O aquí tenemos otra luz Que esta es por sensor de sonido Si yo muevo, hablo Ella se va cambiando el movimiento de la luz Entonces aquí recreamos con unos maniquí Y por acá tenemos un bombillo que se nos partió Era color verde De estos, este es halógeno Bombillo de halógeno que es de gas Se partió Como pueden escuchar Y bueno, todo pasa en todas las grabaciones Este videoblog Es, este, bueno, sí Un videoblog Lo bloqueé todo Traté de grabar todas las escenas más posibles Para que ustedes vean Cómo se hace paso a paso Un videoclip musical Todo está en tener una creatividad Un espacio donde puedas desarrollar ese proyecto Y no te estén corriendo Sino puedan trabajar lo más cómodo posible Entonces, esto es todo para hacer el set de grabación Hace tiempo Hace no ha dado el momento Dejemos que todo lo que se torne perfecto Ver tu tiempo me pone de mente